Bienvenidos camaradas, recientemente varios vehículos en Steel Decay 2 han recibido una expansión a su capacidad de carga en la cajuela y en este vídeo explicaremos cuáles vehículos la recibieron y cuáles no, acabemos con esto. Los vehículos que recibieron una expansión a su capacidad de carga fueron las jeeps, camionetas y vans, es decir vehículos como el bandito, aplastador, trail beast vikingo, ambulancia y vehículos similares recibieron todos una expansión, sin embargo todos los demás vehículos que no son de estas categorías, vehículos como deportivos, sedanes, compactos y demás no recibieron ninguna expansión en la cajuela. Quien sin duda alguna recibió la mejor mejora fue el bandito, el cual pasó de 9 espacios de capacidad a 15, casi el doble. Esto pone en una situación peor a los vehículos pequeños haciendo más valiosos los vehículos grandes, por lo que tal vez algún día reciban algún tipo de mejora. ¿Qué crees que debería pasar con esto? Les toco amarradas, buena suerte.